¡Hola amiguinas! Bienvenidos al vlog de Vivian Fabiola. ¿Cómo están todos? Me imagino que emocionados de ver este vlog porque el día de hoy les voy a enseñar cómo decorar cupcakes. O más bien pastelitos para que me entiendan. Bueno, este es un cupcake de alcancía porque miren, hay varias moneditas porque estoy ahorrando para ir a visitar todos los lugares donde están ustedes. Argentina, Costa Rica, México porque se me borraron las fotos así es que tendré que regresar a tomar más fotos. Pero ya casi, casi, casi es el día de San Valentín. Así es que chicos, quiero que se preparen y que se metan a la cocina a decorar unos cupcakes o unos pastelitos porque a nosotros las chicas nos encantan. Todo lo que tenga que ver con el chocolate, con los dulces. Así es que si ustedes están listos pues solo necesitan pocos ingredientes para hacer estos. Bueno, estos están feos porque no están decorados. Así es que si ustedes están listos, vamos a decorarlos. Y para decorar este rico y feo cupcake vas a necesitar merengue rosita, galletitas Oreo, chispitas en forma de corazón y muchas chispitas de color de San Valentín. Y también un paquete de lunetas o M&M's. Y como ustedes pueden ver, ya hice una docena de pastelitos o de cupcakes, aunque este me quedó medio feo, pero bueno, ahorita lo arreglamos con la decoración. ¿Para qué voy a hacer el vlog de cómo hacer pastelitos si ustedes no lo van a hacer? Estos vlogs se tratan de algo rápido. Les voy a explicar, bueno no, para qué vamos a gastar tiempo explicándoles cómo hice la mezcla porque la mezcla es muy fácil. Tres huevos, aceite, agua y el paquetito que viene dentro de estas cajas. Obviamente estas cajas son súper baratas, así es que no hay excusa de que yo no me puedo poner a hacer pastelitos porque no sé. El primer diseño que vamos a empezar a hacer es un búho. ¿Listos? Vamos a tomar nuestro rico rosado merengue. Vamos a empezar a cubrir todo lo de arriba del pastelito con este rico merengue rosita. Entre más grueso, más engordante. No, no se crean. Porque ya dijimos aquí que en estos vlogs no hay dieta ni que nada. Si se llenan los dedos, mmm, se va a de chupar el dedo. Nada más que no los vea su mamá porque si no vas a decir, no te chupen los dedos. Por favor, lávense esas manos, eh. Pueden escoger el sabor que ustedes quieran de chocolate, de vainilla. Obviamente yo seleccioné el rosita por el color de la temática del día de San Valentín. Ahora vas a tomar tus galletitas Oreo que van a funcionar como los ojos. Así es que abre tu galletita y ahí tenemos los ojos. Los vamos a pegar con cuidado. Tomas tus lunetas o tus M&M's y vamos a usar la roja como la naricita. Vamos a ponerlo como de ladito y se lo vamos a meter en medio. Dos lunetas negras para los ojos porque ahí se ve como que trae lentes nuestro búho. Y para los cuernitos hice unos pequeños triangulitos. Tomé un papelito que me sobró e hice un recorte con unas tijeritas súper fácil, nada fuera del mundo. Así es que vamos a ponérselos aquí en medio. Primero uno, después el otro. Y ya casi, casi está terminado nuestro búho. Falta una cosita. Happy Valentine's Day o feliz día de los enamorados. Se lo meto aquí a un ladito, miren. Y colorín colorado. Ya quedó el primer diseño a nuestro búho de amor, de enamorado, para que le des a tu novia, a tu amigo, a la persona que ustedes quieran el día de San Valentín. Así es que si están listos, vamos con la decoración número dos. Es un chango. Y para este necesitamos un papelito que tenga una pequeña carita como de chango. Si no se lo encuentran en la tienda, pues se lo dibujan. Primero vamos a poner nuestro pastelito dentro de este papelito con cara de chango. Y siguiente vamos a necesitar dos orejas que básicamente son medios círculos pegados en un palillo. Ustedes pueden usar palillos transparentes o palillos cafés de los que quieran. Y necesitamos una cola de chango. Y la cola de chango es mitad de círculo y nada más una colita roja. Los simples pasos y lo más divertido es meter el palillo en el pastelito. Así es que vamos a meterle la orejita primero. Una, dos. Y espero que les queden las orejas parejas porque si no va a quedar chueco, ¿eh? Sigue la cola. Y la cola se la vamos a meter obviamente por detrás del pastelito. Igual es palillo, así es que nada más encajenselo. Ahora vamos a ponerle todas las decoraciones de arriba. Vamos a ponerle un poquito de estos corazoncitos. Estos son otros corazoncitos, pero de un dulce un poco diferente. Se los puedo poner con la mano para que se le peguen mejor. ¡Tarán! Quedó la decoración número dos. El pequeño changuito de amor. La tercera decoración es la más divertida porque vamos a hacer un montonal de desastre en este plato y vamos a tomar nuestro pastelito boquiabajo y lo vamos a hacer así, súper fuera de orden, súper feo, pero va a quedar bien, bien, bien bonito, van a ver ahorita. ¡Tarán! Bueno, no quedó tan bonito, pero ahorita lo vamos a componer con esta bella fresa de amor. Vamos a cortarla por la mitad. Cuidado con los dedos, que hoy no saqué las curitas. Dos mitades, o sea, aquí eres tú. Y aquí está tu novio o tu novia. Y después vamos a buscar las lunetas. La luneta naranja va a ser la pequeña nariz. Y vamos a darle una sonrisa colgate a este pastelito con estos ricos M&M's o lunetas amarillas y vamos a hacer una boca súper sonriente porque siempre debemos de estar sonriendo. Y tenemos el tercer pastelito. ¡Ahhh! El último pastelito va a ser así como uno que quiero explicarles qué tanto pueden poner uso a las cosas que de repente tenemos en la casa y nunca usamos. Y lo que voy a usar es un osito. ¿Qué creen? Este osito salió de un globo que me habían regalado. Le corté la cosita aquí. Esta era la que tenía el globo para que no se volara. Entonces lavé el osito y se lo metemos aquí paradito para que parezca como la carita del oso y el cuerpo. Y para agregarle unos bracitos entonces podemos poner lunetitas al lado. Lunetas, cafés del mismo color. Y todos estos detalles amigos, aunque ustedes no lo crean, nosotros las chicas los apreciamos muchísimo. Así es que espero que se metan a su cocina y se pongan a hacer estos pastelitos. Y miren nada más qué lindo el osito. Listo para dar besitos y para que se lo coma una linda chica. Bueno amiguinis, gracias por ver este vlog una vez más. Otra semanita de un vlog loco donde pudimos hacer una creación de San Valentín. Solo ideas para ustedes, para los chicos. Por favor, métanse en su cocina, hagan unos pastelitos y pónganse a decorarlos porque ¿qué creen? Las chicas realmente lo apreciamos. Nos encantan los dulces así es que este regalo vale más que cualquier cosa. Así es que es hora de votar. Como todos los segmentos de TV Moda donde votamos, cuáles vestidos nos gustan, pues ustedes van a votar por cuál pastelito les gustó más. A ver, el búho, el osito, la cara de chiste o el bello changuito. Bueno amiguinis, espero les haya gustado este vlog de Vivian Fabiola donde hicimos una decoración de pastelitos. Espero las votaciones en los comentarios debajo. Espero que se suscriban para que sigan viendo todos los vlogs de la cocina o del cocinado o de las decoraciones que hacemos aquí. Espero en los comentarios y ¿qué creen? Si ustedes intentan hacer el búho, el osito, la cara o el chango, pues quiero que me manden sus fotos por medio de mi cuenta de Twitter y ya se saben mi Twitter es arroba Vivian Fabiola B o arroba Clevver TV. Espero sus fotitos, espero sus comentarios y ¿qué tienen que esperar ustedes para la próxima semana? Pues les debo el vlog de los saludos, aún les debo el vlog de Guadalajara Jalisco y ¿qué más les debo? Ah, y les debo muchos besitos. Así es que muchísimas gracias por ver este vlog. Yo me despido, soy Vivian Fabiola y ahora me toca comerme un pastelito. Así es que, ¡Feliz día de San Valentín! I so do not want to eat that right now.